El orgullo más grande, desde el imperio del Cusco, Sonia Corazón Y para Estrellas Producciones, y en Arba de Aquilino Acuña, y los amantes de Huancancaya Tú sabes, chiquita Huancancaya, tierra mía, Pau Carcutón, tierra mía Toda la vida te he querido, toda la vida te he amado ¡Arriba Huancancaya! ¡Arriba! Cuando quiero retirarme, cuando quiero alejarme Por Huancancaya, Pau Carcutón, por Huambo, Mayó, Puchincha y Pó Y los amigos de Fulcón Lima Javier Mario y Jorge Martín Los hermanos Chávez Amado ¡Arriba la Fulcón Lima! Y la gente de Huancancaya Sonia, ¡Arriba! ¡Anda! Cusco Y no va a ser, chiquita linda Huancancaya, Pau Carcutón, Pau Carcutón, Pau Carcutón, Pau Carcutón, que son mis tierras tan queridas, donde he llorado, donde he sufrido Guancancanino, pa'u carcotino, guapo, maíno, chicha y pujino Tú llorarías, tú sufrirías, pero yo nunca lloraría ¡Ustedes! ¡Ja! Guancancanino, ya no llores, pa'u carcotino, ya no sobras Aquí estoy tu amiga, siempre, siempre a tu lado, siempre, siempre contigo ¡Fuertecita! Pa'u carcotino, ya no llores, pa'u carcotino, ya no sobras Aquí estoy tu amiga, siempre, siempre a tu lado, siempre, siempre contigo ¡Gregorio Chávez! Por Chincha y Puccio Chisto Gallegos y esposa Por Concahuayla Su mano, paro contiga Su chumarca, anda a Cusco Esa vueltecita Sonia Corazón Mira cómo baila, por Dios Soñerita Para Conquerita Desde el Cusco Para el norte, centro y sur Oriente peruano Soña, 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 soña su corazón Y con Estrella Producciones Y no va a ser En va Corazón De la noche Si te salta Altyaz Eduardo